Amigos, buenos días. Miren, les quiero compartir a ustedes lo hermosa, lo hermosa que me nació en nuestra parroquia. Pero saben, vine porque hay algo que no anda bien. Honestamente, hay algo que está fallando y vengo a darle solución. Miren, yo no sé si ustedes me dejarán mentir. Vean nomás cómo están los arbolitos y aparecen en selvas. Así es que vamos a podarlos, ¿no? Para que se vean bonitos, porque se nos están haciendo grandes otra vez y no creemos porque nos van a tapar la vista a nuestra parroquia. Así es que acompáñenme a ver qué le hacemos. Hoy, hoy viernes. Saludos a todos hoy viernes. Son las 6 de la mañana. La gente está dormido. Los aires están prendidos con los vecinos, pero vamos a ver qué hacemos. La verdad, fue el mejor momento para venir. Y aquí anoche, pues nos llovió muy bonito anoche. Y la verdad, la verdad, ando entripado porque al cortar, pues me cae toda la agüita, ¿no? De las ramitas. La verdad que estoy, lo estoy haciendo en fresco ahorita. Ya me quedan dos. ¡Vámonos! 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 Bueno amigos, pues ya quedaron. No, peor estaban. Ya quedaron. Ya van a dar forma con las próximas lluvias. Se vuelven a repollar un poquito. Pero hay que mantenerlos así. Así es que les voy a compartir cómo quedaron, ¿no? Ahí va. ¡Vámonos! 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 Así es que es un gusto poder ayudar a mi parroquia, que siempre... dios me brinde la fuerza que me brinde las ganas para venir porque todavía no ando muy bien ando un poco un poco mal pero tuve fuerzas para venir hoy a tuve fuerzas para para venir a hacer esta tarea porque ya me daba ya me daba buena como dicen no buena se estaban yendo muy alto los árboles amigos un saludote para todos ustedes les comparto esta hermosa imagen de nuestra parroquia